...particular que tiene con Sergio Yoyi. Ahí está en presión todo el campo que está defiendo. A mí me gusta esta defensa, porque ahora mismo solo tiene 10 segundos para hacer jugada. Yo te digo una cosa, defensivamente, pobre el cronista, perfecto. Perfecto. Sergio Rodríguez, en la esquinita, Carlos Suárez hace volar a su defensor. Ganasta de Carlos Suárez. Muy bien. Insisto, insisto, igual yo, tú me has oído alguna vez decirlo. Para Taker. Mirotic, ahí va el Aleú, muy complicado para Fischer. Este iba a ganasta, ¿eh? Este iba a entrar. Y eso le decía Fischer a Mirotic. Ahora se quedó sin bote Navarro. Le pone un poquito de calma, Nando decoló a este primer cuarto desconcertante, diría yo, Manel. 7-10. Bueno, pero yo creo que es más mérito de las defensas que no de errores de ataque. Ahí, ahí canasta. Hablamos mucho de defensa de power, ¿eh? Pero Madrid también está apretando mucho en defensa, ¿eh? Sí, están 10 puntos. No, no, los dos equipos. Los dos equipos. O sea, yo creo que es un partido en donde la defensa está primando sobre... Oh, James Agustín. Esta presión todo el campo está cuestando un poco a Madrid, ¿eh? Sí, pero eso es agua de mayo para Sergio. Mira, mira, Sergio. O sea, el coach to coach de Sergio Rodríguez. De hecho, el señor Pesach está listo para jugar hoy. Claro. A mí este me gustó, ¿eh? Lo ha dicho él. Sí, sí, sí. Y Navarro también, ¿eh? Porque está con tres puntos y es el segundo máximo anotador de su equipo. Gran gesto. Le amaga centro para un reverso. Martínez, línea de fondo. El balón que lo recupera Carlos Suárez. Ahora corre el Real Madrid, dejando para Felipe Reyes. Sergio Llull. De nuevo Felipe. Hay falta. El elegido ahí, meter los balones dentro, es un momento bueno para Madrid, que al empezar a jugar por dentro. Ahí va Suárez. Hay falta de Rafa Martínez. Muy, mucho la línea defensiva. Real Madrid está devolviéndole un poco el... Lo que es la... Paso. Segundo, ¿eh? De Víctor Claver. Bueno. Slav Pesic. Nombre que ganó en la Copa del Rey en 2003. El Madrid está mejorando en ese aspecto, ¿eh? O sea, está cada vez más duro. Y más cómodo en los ataques. Felipe Reyes. Lanzamiento de Felipe. Canasta limpia de Felipe. 16-21. Se juega el triple, Víctor. No entra. Rebote para Ataker. Suárez. El triples de Carlos Suárez. ¡Triples! Sí, sí. Librao y su posición. Vamos hablando del jugador con mejor porcentaje de triples de toda la Liga CB. Aquí está, aquí está. Ahora está acá un poquito, ¿eh? Víctor Claver en el poste bajo, pintándole a Carlos Suárez. No, yo creo que ahí Víctor, con la envergadura que tiene, le puede recular un poco. Y luego, si quiere jugar de cara, ya le va a jugar de cara. Pero le puede castigar más, hundiéndole, ¿no? Carlos Suárez. Línea de fondo. Toca en la mano de Sabanovic. Esa falta. Lanzamiento exterior de Fischer, que no entra. Se lucha ese rebote. Y la falta a Mirotic. Es que Balikovic va a todos, ¿eh? Va a todos los rebotes. Veamos la acción repetida. Le quitaron falta a Mirotic. Esa puede ser falta de los dos, ¿eh? Y estos son los... Gola interior para Sabanovic. Poste bajo Sabanovic. Ahí va Sabanovic. Pasos. Pues son los quintos pasos en los que incurre el equipo de Pobo no electrónico en el partido. No, ahí él se ha cebao, o sea, quería rebasarle y la posición de Mirotic, de Mirotic era francamente buena. Tampoco he visto pasos, ¿eh? Cogido. Gracias, chicos. A veces eres un poco complicado, pero te lo hemos cogido. Recupera la bola ahora Carlos Suárez. Ahí va el contraataque. Buena ganasta de Carlos Suárez. Bien. Listo, Dusko. Porque, bueno, podría haber hecho una falta y tal. Creo que Sergio ahora tiene un papel. Creo que Sergio tiene un papel de cambiar el ritmo. Ripple ahora de Carlos Suárez. El ritmo del partido. Sí, sí. Ripple de Carlos Suárez. Víctor Claver pone la directa. Buena defensa. Que le ha puesto la mano Yui. Recupera para Madrid. Buena defensa. Ahí va Yui. Y mala decisión de Víctor. Sí. Suárez para Felipe. Qué bien para Tomic. Ya está. Está muy campo. Ahora Nando de Coló y Cook. Dos bases en la pista. Qué bonito. Qué bonito. Todo ha jugado bonito ahí, ¿eh? Sí. Ahí Pietrus tiene un trabajo, ¿eh? Falta de Sergio Rodríguez. Pietrus está en la posición de tres. Está en la posición de tres. Y con Taker. Ah, que Taker es un jugador que se sabe generar sus tiros con facilidad. Ahí tiene un trabajo, ¿eh? La tercera. También de Sergio Rodríguez. Lo que pasa es que cualquiera de los dos puede ocupar y marcar el sistema. Ataque de Mirotic. Se ha aguantado bloqueo demasiado, ¿eh? Sí, pero en cualquiera de las circunstancias, De Coló debe definir más si le da fondo o le da centro. Porque Agustin le está saliendo por el otro lado. Claro, o sea, por lo tanto, si De Coló le cierra arriba, sí Agustin está bien puesto. Claro. Claro, y los dos equipos tienen capacidad para jugar muchísimo. Pasos ahora de Sergio Rodríguez que se hizo un lío con la bola. Se le estaba acabando la posesión. Sigue diciendo el diferencia ahora mismo en el partido. Ya sé, son solo cinco puntos. Claro, Powers tiene cinco jugadores interiores. ¿A cuál más físico se quiere? ¿Canta los finales de partido? ¿De cuarto? De cuarto, sí que me encantan. Yui, con la bola. Ahí va Sergio Yui y en la esquinita Rodríguez. Mirotic pintando el lanzamiento. Rodríguez se la juega. Triple limpio. Triple limpio de Sergio Rodríguez. Tiro que necesitaba, ¿eh? Jugando Sergio Rodríguez. Mirotic para Taker. Se juega el triple Taker. Mira, la primera vez que se pone por delante el Real Madrid en todo el partido. Agustín. Cook. Bloqueo de continuación. Ha puesto el tapón Mirotic. Hay falta de Fischer. Buena defensa de Agustín en el otro lado. Estaba Sergio un poco, un poco mosqueado ahí con Mirotic porque no ha venido el balón. Es que a veces o hay que pasar más fuerte o el hombre grande tiene que venir a buscar el balón. Para que no, para ese hombre grande no se pone en... 9-5-2, 49-52. Gana el Pueblo Electronics Valencia. Sergio Rodríguez para Mirotic. Hay falta de James Agustín. Fijaros, ahí Agustín tiene un problema porque si le flotas para protegerte a la penetración, que como acaba de hacer ahora, él es un jugador que es capaz de tirarte de tres y con mucho acierto. Por lo tanto, ahí no es fácil defenderle en esa posición a Mirotic. Sergio Rodríguez. Bloqueo arriba de Fischer. Ahí sigue el tinerfeño, Sergio Rodríguez. De nuevo Sergio Rodríguez para Carlos Suárez en el triple. ¡Triple! ¿Cómo está Carlos Suárez? ¿Cómo está metiendo Carlos? No lo puede dejar este chico tirar, ¿eh? Con qué dulzura y además ahora con muy poco tiempo para armar. 14 puntos Carlos Suárez, 3 de 5 en triples. Tiene que cambiar el ángulo. Víctor Claver, se juega también el triple ahora Víctor Claver. Buena salida, buena salida de Fischer. Muy buena salida Fischer y mal leído. Yo creo que precisamente cuando él se queda con Fischer, bueno, tenía que ir y buscar un poco interior. Ahí va Sergio Rodríguez en la pintura, el triple de Mirotic. Sí, triple de Mirotic. Tres de ventaja para el Real Madrid. Máxima diferencia del conjunto blanco. La clave de este triple era el Sergio Rodríguez. Luego llegó la ayuda. Sergio Rodríguez, Mirotic, pintando el lanzamiento. Penetración de Mirotic. Hay falta. Pues Mirotic, una vez más, tiene 20 años ayer y cogiendo la responsabilidad. Hombre, lo está haciendo bien porque llevo una mano racha ahí jugando y yo creo que hay gente que se da igual desde el momento. Un partido es un partido. Para Rafa Martínez. 17 puntos máximo anotador del partido. Ahí va Rafa. Pasos de Víctor Claver. Tres veces ya. Los sextos pasos que le pitan en el parque. Son seis pérdidas de balón por pasos. Tenemos la acción repetida de nuevo de Víctor Claver. Y esos tres puntos de diferencia. Ahora más bola para el conjunto blanco. Sergio Rodríguez. Omar Kock está mirando a la mano y dice, oye, ¿esto qué es? Ahí va Sergio Rodríguez. Para Fischer. Cinco y medio para el final. El tinerfeño hasta la cocina de nuevo para Fischer. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! 59-54. Falta de Sergio Rodríguez. Y ahora yo creo que es el momento en que Víctor Claver tiene la reivindicación. Yo creo que tiene un punto de... Vaya pase de Sergio. Sí, preciosa pase. Sabanovic en el triple. No entra ese rebote para Suárez. Hay falta de Japtokas. Ahí. No, también es verdad que Reamade está ascendiendo a un nivel increíble. Sergio Rodríguez, el triple de Mirotic. No entra. No hace falta para estar en bonus. Tiene que tirar el triples de Taker. No, el rebote, el rebote, el rebote, el rebote para Fischer. Importante. El rebote para Fischer, pero el rebote era el de Suárez, ¿eh? Era el de Suárez que ha palmeo. El palmeo de Suárez. Ahí va Rodríguez. Rodríguez para Mirotic, canasta. Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha hecho. Cada va al choque, se equilibra en el choque y hace la extensión. Oye, what a club, ¿eh? Rebotes ofensivos y luego dos puntos. Mira, 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 ahí el palmeo de Suárez, se la queda Fischer. Y luego la calidad técnica, fíjate, de Sergio Rodríguez para Mirotic, aguantando el golpe. Tiro a tabla, el gestito de Mirotic. Madrid está encontrando eficacia en sus reacciones ofensivas. El más importante. No, el rebote largo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Rafa Martínez. Corre el power. Pone la mano Sergio Rodríguez. Totalmente enchufado en el partido. Solo puede buscar esos tiros. Kuk puede buscar esos tiros. Y Rafa puede buscar esos tiros. No estás acertado últimamente, pues. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa del Real Madrid! Fischer se cuelga el aro. Mira, mira, mira la acción de Lluy. Qué bonito. Arriba, 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 para Fischer. 65, 56, más 9. Máxima diferencia del Real Madrid. Más 13 tuvo el pobre de Kronix Valencia al inicio del tercer cuarto. Hay falta. Y ya empiezan los de Basconi. La quinta, ¿eh? La quinta de Sergio Rodríguez. Ya empiezan. El Basconi ya juega luego contra el Riga, la Barça. Y ellos ya empiezan a calentar, al igual que los jugadores. Bueno, ha empezado a calentar mucho antes, ¿eh? Pero vamos. Se va eliminado por cinco faltas personales, Sergio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para Suárez! Se juega el triple Suárez. Ahora no, Mirotic. ¡Gracias! ¡Qué tiro, qué tiro! ¡Gracias de Mirotic!